¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que vean el vídeo. Esta es una nueva emisión de Garabatos Paso a Paso y hoy vamos a dibujar, como siempre, desde figuras muy simples, de manera muy sencilla, a personajes que han sido, hace muchas décadas atrás, la imagen misma del terror. Hoy ya no asustan a nadie, pero a muchos les seguimos guardando muchísimo cariño, los monstruos de la Universal. La Universal, para los más jóvenes, fue una de las empresas de las compañías cinematográficas más importantes del viejo Hollywood y produjeron, entre la década del 20, del 30, llegando al 40, películas de terror con personajes que hoy son icónicos, tomando clásicos de la literatura universal, como el Drácula de Bram Stoker, el Frankenstein de Mary Shelley, por nombrarles algo, y a veces recreando algunas en leyendas populares, como es el caso de El Hombre Lobo o La Momia. Luego de varios años, cuando habían perdido vigencia en los Estados Unidos, la productora Hammer los tomó y los recreó nuevamente, también generando actores y personajes que volvieron a ser icónicos y revivieron todo ese auge que hubo por estos monstruos clásicos del terror. Esto que acabo de decir es un datazo de las cosas que yo digo y que no le importan a nadie, pero no importa, porque ahora por lo menos sé que la cámara no me va a contestar, no cuando me quedo esperando. Seguimos. Entonces, hoy les voy a enseñar a dibujar tres de los monstruos. Elegí tres, hay muchos, pero les voy a enseñar a dibujar solamente tres. Primero, el monstruo de la Laguna Negra, después el Hombre Lobo y al final, para que no me digan nada, no me reten, la presencia femenina aquí en esta emisión de Garabatos Paso a Paso, la novia de Frankenstein. Recuerden que esto lo van a poder hacer muy pero muy fácil, así que los que puedan trabajar en digital, que tengan una tablet, háganlo, y si no, lápiz y papel, y presten atención, que van a ver que quedan muy pero muy bien y son muy pero muy divertidos de hacer. Nos encontramos al final. Bueno, lo que vamos a hacer, como siempre, es comenzar con una forma muy simple. Vamos a dibujar primero al monstruo de la Laguna Negra, una versión muy divertida, muy cómica. A partir, fíjense, de una figura que parece casi, casi un maní. Y una vez que tenemos esta, esta figura básica trazada, comenzamos a armarle los detalles. Es muy importante la expresión del monstruo. Fíjense que tiene el seño fruncido. Generalmente esto es como casi, casi una necesidad de hacer a todos los monstruos con esa cara, ¿no? Aunque sean cómicos, en una expresión como de ser malo o algo por el estilo. Tal vez más que la que tenía el monstruo en la película original, porque obviamente que era un actor, estamos hablando de la década del 50, era un actor en un traje de goma, que en realidad no podía, no tenía mucha expresión en la cara. Pero acá nosotros lo vamos a hacer bien expresivo. Y para eso es importante que marquemos bien todas las líneas de expresión. Después hay ciertas características. Ustedes saben que el monstruo de la Laguna Negra era un monstruo que había encontrado en un río del Amazonas. Supuestamente, ¿no? La película en realidad fue filmada en Los Ángeles, en un estudio apropiado para la película. Tenía unas escenas submarinas muy hermosas. Pero este monstruo era un hombre pez. Entonces tenía ciertas características de hombre y también ciertas características acuáticas. Por ejemplo, tenía branquias, tenía escamas, tenía unas patas palmeadas igual que sus manos. En realidad era como una especie de traje de buzo que tenía puesto para poder moverse en las tomas submarinas que eran excelentes. Nosotros una vez que ya tenemos como todo ese trazo, fíjense que le damos algunos detallitos, como por ejemplo esa pancita que va de otro color. Obviamente lo vamos a hacer de un verde más brillante, más lindo que el que tiene el monstruo original porque estamos haciendo una caricatura. Pero está bueno que le demos... Yo acá lo pinté yo de verde porque quiero ser como, digamos, si se quiere un poquito más fiel al dibujo original. Pero ustedes, si lo quieren pintar de fucsia, lo pintan del color que quieran. Le hicimos estos ojos así medio de reptil. Para diferenciarlo un poco, en realidad tendría que ser ojos como de pez, pero bueno, me gustó ponerle eso. Y después, bueno, le puse algunas sombras, tengo algunas sombritas, ven, que eso le van a dar... Acuérdense que una pequeña sombra, muy fácil, le ponen un tonito un poco más oscuro que el que están usando de base y con un par de pinceladas o de trazos, si están trabajando con lápiz, ya les va a quedar un volumen determinado para su personaje. Sea el personaje que sea, ¿sí? En este caso yo me estoy moviendo todo en la gama del verde y le hice algún detallito, ven, la pancita es un verde muy amarillento, casi amarillo. Después le hice un cerúleo, ahí un violeta debajo de los ojitos, que eso también es como un detallito lindo que queda, le da como un aspecto así como más terrorífico. Y después, bueno, de que le dimos la sombra, obviamente le vamos a dar también algún brillito en un tono un poquito más claro. Siempre trabajen desde el tono que está de base, ¿sí? Un poquito más oscuro para hacer las sombras y un poquito más claro para hacer las luces o los brillos. En el caso de que sea un personaje que es como muy acuático o es medio plástico por alguna razón o metálico, ahí utiliza en sí un color blanco puro que le va a dar un brillo mucho más sólido. En este caso es un brillo más suave, más tenue, pero que les puedo asegurar que le aporta muchísimo al personaje. Y después, bueno, a mí me gusta siempre tirarle un fondito, obviamente siendo un ser acuático lo voy a hacer con un fondo azul. Una machita así muy suelta, muy a mano alzada, que hace que quede muy pero muy bien. Y vamos al otro. Ya en este otro vamos a trabajar con el hombre lobo, o sea, vamos a trabajar con otra estructura. Fíjense que queda muy pero muy bien marcarle ya de entrada nomás el morro, el hocico. La misma expresión, fíjense, en este caso no tan como enojado, sino una expresión un poquito más de malicia. Un signo de todo que hay, vaya a saber por qué, pero bueno, estará por salir de ronda el hombre lobo. Y acá, bueno, volvemos a trabajar. Fíjense que aquí la línea que vamos a utilizar es muy distinta a la otra. La otra es una línea mucho más entera, mucho más fluida, porque es un ser que tiene, si se quiere, el monstruo de la laguna negra estoy diciendo, si se quiere una textura en el cuerpo como de piel, de pez, de lagarto. En cambio acá el hombre lobo es un bicho peludo, así que lo vamos a tener que las líneas que vamos a utilizar no las vamos a cerrar, ahí van a ser mucho más sueltas. Fíjense que vamos trabajando ya la textura de cabello, de pelo, que tiene todo cubierto de pelo el hombre lobo, obviamente. Entonces, ¿ven? Miren, estos detalles quedan muy lindos. Hacerle las manos, todo lo que son las manos y algunas partes del cuerpo color piel, si se quiere. Y después, digamos, darle una terminación así con esos pelitos bien sueltos sobre los pies, sobre las manos, queda muy lindo. Y le da mucha soltura. Acuérdense que cuanto más elementos le agreguemos, sin exagerar por supuesto, más se va a enriquecer. Y eso de poder sintetizar las formas se aplica también a los detalles, ¿no? Poder hacer con tres o cuatro líneas insinuar, en este caso, por ejemplo, que el personaje tiene pelos en todo el cuerpo. Esto lo hacemos antes de que vayamos a colorear, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar, y esto es para la gente que trabaja en digital, en una capa con la línea y en otra capa con el color. Yo soy un dibujante más de línea, me gusta mucho trabajar así, por eso le doy mucha bola al tema de los trazos que se van haciendo. Una vez que tenemos ya el personaje totalmente dibujado, comenzamos a pintar. Para esto elegí yo un color marrón. Si ustedes ven en las películas, el hombre lobo original, el que hacía Lon Shani Jr., en la película original, el hombre lobo justamente, es color negro. A mí me gusta más trabajar con color marrón. No me gusta utilizar en la ilustración para niños, en las caricaturas, el color negro, salvo que sea en la línea, o salvo que sea algo muy pero muy específico, ¿sí? Pero bueno, siempre me gusta meterle algún colorcito un poco más alegre, más arriba, más divertido. En este caso, como la nariz acá, que trabajé con un violeta, con un brillito blanco, ¿sí? Por el tipo de textura que tiene, y eso es muy importante, ver sobre qué textura vamos a trabajar. No le vamos a hacer un brillo así blanco, como el que tiene la nariz en el cuerpo, porque está todo cubierto de pelos. Pero sí, bueno, le vamos a armar sombras y le vamos a armar unas pequeñas luces, si se quiere, para que nos dé el volumen. Ahí buscamos un tonito un poco más oscuro para hacerle la sombra, ¿ven? En ciertas partes muy estratégicas. Esto es importante que lo vayan visualizando. Mucha gente no le presta mucha atención a estas cosas. Y está bueno esto de, digamos, empezar a trabajar en dibujo un poco más. Hay que entrenarse, digamos, en el tema luces y sombras. O sea, en dibujo un poco más, si se quiere, más serio, más académico. Porque después te permite hacer esta síntesis, ¿no? Cuando ya más o menos la tenés un poquito más clara, podés hacer esta síntesis de tirar con una liñita o un par de trazos, ya te quede la luz y la sombra definida. Y, por tanto, el personaje, con muy poquitos recursos que vamos a utilizar, nos va a quedar muy lindo a la vista. Recuerden que estamos siempre presidiendo ese objetivo. Que a la gente le llame la atención, que a la gente le guste, que al espectador le interese. Y para aquellos, obviamente, que están buscando un trabajo que tenga que ver con esto específicamente, más que nunca, es importante que el dibujo se vea bien, que sea bonito. Hay que dibujar gracioso y bonito en esto que tiene que ver con las caricaturas. Entonces, está bueno que tenga estos detalles. ¿Ven? Ahí atrás también la sombra, así insinuando, perdón, un fondito, así como insinuando la noche, la clásica luna blanca, llena, por supuesto, con las nubes, las negras, así que se ciernen sobre la misma. Y ahí, bueno, ya tenemos como... le damos también con dos o tres cositas el ambiente. Y para terminar, vamos a ir a la señorita del grupo, señorita, porque todavía, por lo que dice el título de la película, no está casada, ni la novia de Frankenstein. Esta es una película que dicen los expertos que es mucho mejor que la que se hizo de Frankenstein. Mucho mejor técnicamente, tiene mucha mejor historia. A mí, obviamente, me encanta. Y esta imagen que ustedes ven aquí, con estos diseños que los hacía un maquillador que se llamaba Jack Pierce. Fíjense, este pelo que le vamos a hacer, que tiene el pelo que parece una torre, una torta. Es una cosa muy extraña y, sin embargo, se ha convertido en un ícono. Lo mismo que el maquillaje que se hizo para el monstruo de Frankenstein, que era muy trabajoso en la época que no había los recursos, estamos hablando de la década del 30, no había los recursos que hay ahora. Boris Carlos, que era el actor que interpretaba al monstruo, otro dato más, se lo maquillaban una vez por semana. O sea que él se volvía a la casa y dormía con la cabeza entre dos libros, dicen, para no arruinar el maquillaje. Entonces, al otro día, cuando volvía al set, lo retocaban un poco y podían seguir trabajando, porque era un maquillaje muy, pero muy trabajoso para hacer. Y Jack Pierce tenía, además de ser excelente técnicamente, bueno, era muy, muy loco diseñando, ¿no? Fíjate este pelo que le estamos haciendo aquí a la señorita esta. Qué lindo que queda, pero qué extraño. O sea, ¿de dónde salió ese diseño? Bueno, me gusta mucho. Bueno, tenía características muy, muy lindas. La novia de Frankenstein, por ejemplo, tenía una especie de este vestido blanco que venía muy a propósito con el tema de la novia, que obviamente era una mortaja de las que se usaban antes para enterrar a la gente. Y después tiene, como para completar el vestido de novia, si se quiere, estos brazos vendados con unas uñas pintadas de negro que quedaban muy, pero muy bien. Entonces, bueno, aquí lo hemos hecho. La película está en blanco y negro. Obviamente nunca se firmó un color. Entonces vamos a trabajar, nos da mayor libertad para trabajar con estos colores de fantasía. Entonces vamos a elegir no un color negro para el pelo, como se ve en la película, sino un color más para el lado de los violetas, que queda muy lindo. Digo yo violeta. Ya me corregirán, se acuerdan que les conté en el video anterior que soy discorbotóxico, entonces por ahí no lo veo muy claro. Pero bueno, miren qué bonita queda. Con ese color queda muy, muy lindo. Los labios también no tenía, los labios rojos, tenía unos labios oscuros. Tiene una cicatriz también en la cara, no me acuerdo cómo era, por eso no se la dibujé. No me acuerdo bien. Pero bueno, yo creo que eso es muy importante también. Anoten esto. Siempre buscar las características que son primordiales, las que se van a ver, las que son más notables. En este caso, dibujando la muñequita con ese pelo, con ese pelo peinado, surcado por esa franja, ya sabemos quién es el personaje, ya lo identificamos. Entonces podemos sintetizar muchísimo más la línea y trabajar más lindo. Un color piel, pero un poquito más pálido, si se quiere, medio verdoso. Una sombra así, más celestita, arriba de los ojos. Y con eso ya como que lo tenemos completo. Lo hacemos, tiramos un fondito, para que haya una manchita de fondo como para que nos quede más lindo el dibujo. Yo estas cosas las hago muy fácil porque me fascinan. Estos personajes los debo haber dibujado no sé cuántas veces en mi vida, porque me encanta dibujarlos. Entonces tengo muy presentes todas esas características. Entonces está buenísimo poder explorarlo. Y ahí ya lo tenemos lista a la novia de Frankenstein, que es el último monstruo que aprendemos a dibujar hoy en este episodio de Garabatos Paso a Paso. Bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya resultado divertido. Hacerlo seguro que sí, porque es algo muy pero muy lindo de hacer, poder recrear estas caricaturas tan bonitas de estos. Sobre todo teniendo en cuenta que son personajes que han sido muy pero muy terroríficos en alguna época. Hoy por ahí miras las películas y lo más probable es que te quedes dormido a los 15 minutos. Pero en ese entonces dicen que, otro dato más de estos que tiro yo, que cuando se estrenó Drácula con Bela Lugosi, dirigida por Todd Browning, había una enfermera en el cine que estaba preparada por si alguna persona sufría algún desmayo por la impresión que le causaba la película. Pero bueno, algunos dicen que esto fue un truco publicitario en realidad y que nadie se desmayaba por la película. Pero espero que lo hayan pasado bien, espero que les hayan divertido. Recuerden, les estoy dejando aquí abajo mis redes. Si quieren pueden mandarme los dibujos que hayan hecho para que los compartamos y los pongamos en próximos programas de Garabatos Paso a Paso. Y no se olviden, por favor, si les gustó el video, denle like aquí abajo, déjenme sus mensajes en la caja de mensajes y los espero. Ah, y suscríbanse al canal, por favor, suscríbanse al canal que me hace mucha falta que se suscriban y me ayudan muchísimo. Los espero el próximo jueves con un nuevo tutorial y el domingo con un nuevo episodio de Humor Reflectivo. ¡Nos vemos! ¡Chau! 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 ¡Chau!